Música Que paso mi gente bonita de Facebook y Youtube Donde quiera que me vean, a la hora que me vean Estamos en una nueva aventura en San Miguel Chatepec Para ver a mi amiga Lucy en su cafetería Así que acompáñenme a conocer este bonito lugar Donde preparan los mejores manjares Así que vámonos Miren la verdad me encanta la decoración Que le puso a su cafetería mi amiga Lucy Claro que si, miren el tipo estética Claro que si Y mientras vamos a degustarnos Una rica hamburguesita que nos está preparando En verdad, riquísimas Por cierto, en verdad Me pedí la grande porque no iba chiquita Pues ni modo Y vámonos a darle a esa bonita Antojadísima comida Vámonos Santísima madre del Rosario Que sabrosa hamburguesa Que sabrosa hamburguesa Me voy a degustar Claro que si Véala, véala Que riquísima Es una de las preparaciones que da la cafetería Yucy Lucy Claro que si Vamos a degustarlo Y el olor está riquísimo Así que vamos a degustarla Vámonos Vámonos Ay, ay, ay Vámonos Que riquísima está la hamburguesa Claro que si La frescura de los ingredientes El pan fresco Claro que si Y pues me encanta Me encanta Está riquísima Y pues yo le doy Una calificación de 10 de 10 Claro que si Porque la verdad Está muy rico Deberían ir a probarla La verdad Ahora si que el cliente Es el juez El cliente es el que Da la última palabra Así que vamos a degustar Otro producto Vámonos Pues bueno mi gente Bonita Estamos aquí Degustaron Nos trajeron Una ice de cereza Ahí está Abril que no quiere salir Ahí está la patrona Ya está Vamos a degustarlo En la cerecita Todo patrocina No te hacía nada No, porque se me hacía Que soy amable Saludita No es la buena Ay, Diosito tanto Oh, está bueno Hombre Mi respeto Está muy Muy, muy Muy sabroso Le doy Cinco Cinco De cinco Está Sabrosísimo Para degustarlo Vamos a continuar Con esta bonita Degustación Pues bueno mi gente Bonita Llegó el momento De conocer A la doña De esta cafetería A mi amiga Lucy Así que Acompáñenme Muy buenas noches Mi gente bonita De Facebook De Youtube Donde quiera que me vean A la hora que estamos Aquí en una nueva aventura Lo toco un poquito Pues bueno Estamos aquí En cafetería Lucy Lucy Con mi buena amiga ¿Cómo se llama tu nombre? Mi amiga Dígame Platícame Platícame Mi nombre es Lucy ¿De dónde eres? ¿De dónde eres Lucy? Platícame Ah, pues mira Yo soy de Nazaret Y ¿Qué te inspira? ¿Qué te llevó aquí A Chatepec Para poner tu cafetería? Platícame Pues No sé Pero a mí me gusta Mucho siempre La repostería Y me gustó mucho Este Chatepec Precisamente Para poner mi negocio Y Gracias a Dios Desde El Primero de enero Estamos aquí Y pues Contentos Bueno mi Lucy Una preguntota Bien chismosa En el metiche Dime ¿De dónde aprendiste A hacer Lo que Lo que haces Repostería Frappés Hamburguesas ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cuál fue tu primer local? ¿Tu primer negocio? ¿Dónde fue? Aquí quedó un poquito Para que la gente Empecé a relacionar contigo Conozca más Platícame Pues mira Yo estuve en México En Catepec Y allá Tomé unos cursos Ok Y de ahí Puse acá Una cafetería En Nazareno Pero Por la pandemia Y eso pues Me lo funcionó muy bien De ahí Le paramos un rato Y ya Decidimos Venirnos para acá Y pues mira Aquí estamos Aquí estamos Pues mira Lucy Los horarios De apertura A qué horas abres A qué horas cierras Qué días son los que trabajas Platícalo Platícalo a la gente Para que Para que se informen Y estén preparados Para venir a ver Platícame Pues mira Abrimos Todos los días De lunes a viernes Abrimos de 12 del día A 10 de la noche Y sábados y domingos Abrimos de 3 de la tarde A 11 de la noche Ok Ok Exactamente Mira Pues mira Lucy Platícanos ¿Qué es el menú que ofreces? ¿Qué es la Que nos podamos degustar? Platícanos Platícanos El chisme A ver Cuéntame Cuéntame Cuéntale a la gente Bueno mira Tenemos un menú Algo extenso Tenemos Frappés Malmeadas Ok Licuados Smoothies Tenemos frappés En muchos sabores Tenemos el Javachips Chocobanana De vainilla Mora azul Chicle Tenemos los frappés Tropicales Ahorita Para este calor De por sí están ricos Pero los tropicales Pues igual están muy buenos De piña colada Mango De duraz No piña Uva También tenemos Los gourmet Que son de cereza Ok De nutella Cajeta Ferrero Pai de limón Ah mira De pai de limón Se suena muy rico De hecho está muy rico Supongo que es tu sello personal Aquí en la cafetería Es el único que Se sirve aquí en esta región El pai de limón Es tu sello personal Supongo yo Ok Algo más Snacks Comidita No sé Tenemos Tenemos hamburguesas Hot dog Ok Este Krabs Tenemos Papitas a la francesa Tenemos Alitas Helado frito Helado frito Sí, su nombre real es tempura Sí, pero es un postre Delicioso Es caliente Y frío Es rico Yo pensé que lo metes al sartén Y le ponías aceite O algo así Pero ya veo que no Es una preparación muy diferente Claro Ok Pues bueno Eh No cuéntale, cuéntale, cuéntale No se preocupe si Bueno Lucy Gracias por el menú ¿Qué nos estás ofreciendo? ¿Qué nos estás ofreciendo? Para que la gente venga y se deguste ¿No? Y pues bueno Ya para terminar Mi gente hermosa ¿Dónde se localiza tu cafetería Lucy? Para que vengan Visiten Prueben El helado frito Los waffles espaciales Con maripones espaciales No lleva maripola Este ¿Dónde se localiza tu cafetería? Dime, cuéntame Pues mire Estamos aquí En San Miguel Chaltepec En la calle 5 de mayo En contra esquina de la primaria Y a un lado de la panadería del canelo Ah mira Pues bueno mi gente bonita Ya vieron un poquito de lo que ofrece Me preparó una hamburguesa Muy rico La grande Me preparó el suyo personal Que es este El ice ¿Cómo se llama? Ice de cereza El ice de cereza Está muy rico Lo recomiendo Y gente bonita Los invito Y pues nos vemos en otra aventura más Y pues hasta la próxima Bye Pues bueno mi gente bonita No se olviden de visitar la cafetería De mi amiga Lucy Tiene muy buenas recetas Muy buena comida Así que nos vemos En otras recomendaciones más Hasta la próxima